Somos así, del vecindario pa' salir, nos persignamos Bendición a mis hermanos, esta es la vida que se vive en el barrio Somos así, del vecindario pa' salir, nos persignamos Bendición a mis hermanos, esta es la vida que se vive en el barrio Ya no me busquen en el bloque, esto es para la gente que fue mediocre Saludan como si nada, solo pa' evitar el roce Aquí no existe pose, somos los reales del barrio Si no sabe del negocio, venga, se lo enseñamos Son amos, y si no le gusta, pues que le hacemos Esto es para los parces y los niños del gueto Yo no quiero falsos amigos, porque el ego no me gana Yo me debo a la gente, papi, que se joda la fama A mí la chamba me enseñó que si uno quiere lucas Tiene que pasar por las buenas y también malucas Donde no entran los que no son corazón de roca Y es tan activo como los que huelen coca Mi compañía es lo que representa maniguí Si te gusta estar sentado, no te pares del sillín Aquí los mentidosos los perforan de un balín Y aunque no tengamos luz, brillamos sin un blin blin Somos así, del vecindario pa' salir Nos percinamos, bendición pa' mis hermanos Esta es la vida que se vive en el barrio Somos así, del vecindario pa' salir Nos percinamos, bendición pa' mis hermanos Esta es la vida que se vive en el barrio La cuadra me respalda, la bendición me salva No hay maldición que valga Un hombre que calla, pero nunca sin agallas Ya pasé por mil batallas y nunca tiré la toalla Amanecer queriendo comerse el mundo Parado en una esquina que mentira Al parecer Ecuador y Colombia Desnudan y pornican tus mentiras Somos los de la nueva y venimos de abajo arriba Represento a mi ciudad y por mi ganga doy la vida No querían que suba y yo les mostré la salida Ahora estoy en Bogotá, mucho frío y adrenalina Somos así, del vecindario pa' salir Nos percinamos, bendición pa' mis hermanos Esta es la vida que se vive en el barrio Somos así, del vecindario pa' salir Nos percinamos, bendición pa' mis hermanos Esta es la vida que se vive en el barrio Esta es la vida que se vive en el barrio Dímelo, ven ya Yau, Shiny Ecuador y Colombia pa' Lote alzada Yau 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 Gracias por ver el video.